Ahora si vamos a cocinar unos guarachitos de nopal, buenísimos para la dieta y entonces ahí les van los ingredientes de esta receta para que noten Para esta receta vamos a utilizar para el guarache, sal y pimienta al gusto 8 nopales grandes limpios, 500 gramos de queso oaxaca deshebrado 200 gramos de tocino en rebanadas largas y para la salsa, 2 cucharadas de aceite, 4 chiles pasillas sin semilla 1 trozo de cebolla, 1 diente de ajo, 5 jitomates, media taza de cerveza o pulque, sal y pimienta al gusto Vamos a tomar nuestras tablas de picar Yo lo que quiero es separar un poquito, voy a tratar de rebanar este nopalito Aquí está, a ver si sirve, ¿ustedes creen que sirve el cuchillo? Sí, de que sirve sirve ¿no? Entonces vamos a tratarlo de separar Espérate, en dos partes No, bueno, está, ahí va Aunque sea un poquito de las de por acá Y ahí está Y lo vamos a dorar, a ver si saco otro pedazo más chido por acá Porque luego estos nopales para que se aguachirnen como dicen en mi rancho Así decimos en mi pueblo Chiconcuac Morelos A que se hagan más delgaditos ¿no? Ahí voy, ahí voy, ya casi No manches, este cuchillo está padrísimo Este es el tuyo Rox A ver, ahí está, dos pedacitos que vamos a poner aquí a asar También vamos a agarrar este sartén de por acá Le vamos a poner un poco de aceite Y ahí vamos a dorar la cebolla El ajo Los chiles Y el jitomato Bueno, vamos a poner ahora nuestra mezcla por acá A licuar en nickel Nickel Ya vamos a agregar ahora sí ¡Compere! ¡Ay, salude! ¡Provecho! Lo demás de la cerveza ya se lo quedó Max Ahora sí Vamos a licuar ¿Cómo van nuestros nopalitos? Vamos a ver Ahí va ¿no? Un poquito así para que se seque la babita Bueno Ahora ¡Off! Ya quedó A ver Sí le falta sal Sí, sí le falta No le he puesto No se metan con mis macetas No le he puesto sal Espérate Nada más una mezcladita ¿no? Y ahora sí Vamos a armar nuestros nopalitos Y Entonces Le vamos a hacer de las de por acá Voy a volver a tomar mi plancha Y vamos a poner Ok Voy a tomar un nopalito Le vamos a poner quesito Oaxaca ¿no? ¿O qué hay de otro? Puro Oaxaca aquí Puro Oaxaqueño Qué rico es el queso Oaxaqueño Y le vamos a poner Ahí está Ahora le vamos a poner el otro nopalito La otra partecita del nopal Bueno Vamos a poner unos palillos Así para Que no se nos vayan a Desarmar Nuestros nopalitos Que quede claro Que no tiene nada de malo Consumir un poquito de tocino Si estamos a dieta Y Lo único que nos va a faltar hacer Es regresar esto al sartén Para que gratine Oye vamos a Le ponemos uno de por acá O se ve medio gacho ya Se ve medio gacho ya Así está chido Entonces así vamos a poner esto Vamos a regresarlo al sartén Y vamos a dejar que gratine Nuestro queso Y que dore nuestro tocino Y esto lo vamos a bañar Con una salsita Y yo ya estoy listísima Lista Puestísima Para irnos corriendo ¿A dónde me voy corriendo? ¿Qué? ¿Información? Información Vamos a ver esta información ¿Qué? 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 ¿Qué?